El programa Conectar Igualdad fue un pedido de todas las provincias en el Consejo Federal de Educación con el visto bueno de Nación que se puso al hombro de financiar un programa que se había discontinuado años atrás y eso nos permitió poder volver a esto, a que nuestros estudiantes independientemente de donde vivan puedan acceder a una herramienta que hoy es fundamental para su formación y bueno, lo que es importante es que estas escuelas rurales, los colegios secundarios rurales de zonas tan alejadas, de parajes como los sauces, como la Junta, como Pampa Grande acá en la zona de Huachipa estos estudiantes van a tener la misma posibilidad que otros estudiantes del centro del país así que un trabajo permanente, la conectividad que hay que brindar a las escuelas, las herramientas como esta y la formación docente en el uso pedagógico de estas tecnologías. Hace dos años que no recibíamos estas máquinas como un elemento tan importante para achicar la brecha digital y sí, estamos muy contentos por haber recibido 45 aparatos para alumnos de primer y segundo año Los docentes las utilizan para hacer, trabajan con programas, hacen videos y las utilizan en diferentes materias y proyectos que las necesitan Por ejemplo, en Serranías tenemos en señal de internet porque tenemos instaladas las antenas pero bueno, acá tenemos un poco de dificultad en realidad acá en el pueblo es donde más problemas de internet tenemos así que bueno, se trabaja con las máquinas, con las aplicaciones que traen las computadoras Me pareció muy bueno, la verdad, recibir las computadoras porque bueno, ya vamos a tener para hacer las cosas con el colegio y todas las cosas que tengo que hacer y bueno, me pareció lindo, la verdad